Vivimos en un mundo lleno de desafíos, oportunidades y necesidades. Y si hay una que en el tiempo que estamos viviendo es de suma importancia, tiene que ver con la defensa de los valores de la libertad, la democracia y los derechos humanos, porque están sufriendo un grave deterioro en todas las geografías de nuestro planeta. Para hablar sobre este tema y demostrarles cuánto nos preocupa, tengo el gusto de presentarles a Gerardo Bertín, el es vicepresidente de programas internacionales de Freedom House. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando en democracia y derechos humanos en más de 40 países. Dirigió los programas de América Latina y el Caribe en Freedom House y trabajó en gobernabilidad y descentralización en el PNUD. Es autor de libros y artículos sobre desarrollo político y democracia, es un caballero de la democracia y los derechos humanos y ya les contaremos más en detalle quién es Freedom House para quienes no la conocen o para que la recuerden, una institución de las más importantes del mundo basada en Washington que se dedica precisamente a cumplir con esta necesidad tan sentida en estos tiempos que es defender la libertad, la democracia y los derechos humanos. Gerardo, bienvenido a Razón de Estado. Deben estar pasando un mal momento ustedes al analizar que el mundo está sufriendo un grave deterioro en esos valores que ustedes llevan tantos años defendiendo. ¿Cuál es el diagnóstico? Gracias Dioniso por invitarme. Bueno, efectivamente vamos a lanzar el último informe de Freedom House sobre libertades. El diagnóstico no es muy bueno. El diagnóstico nos indica que son 18 años consecutivos de un deterioro consistente, particularmente en dos áreas que mide el índice. Una es el derechos políticos y la otra es libertades civiles. Este año en particular 52 países de los 210 y 15 territorios que analizamos han disminuido su índice y solo 21 han mejorado. El año pasado quisimos ver unas lucecitas al fin de la oscuridad, pero lastimosamente este año nos ha confirmado que esa lucha, el espacio cívico, el espacio de los derechos humanos siguen en decadencia en todas las regiones del mundo. En América Latina, ¿cuáles dirías que son los dos países o los tres que se han deteriorado más en el respeto a estos valores fundamentales? Sí, en América Latina, bueno, nosotros vemos a las Américas como 35 países que incluye Estados Unidos y Canadá y de esos nueve han disminuido en su índice este año. Ninguno ha mejorado y 26 se han quedado básicamente en el mismo lugar. De aquellos países que podemos resaltar, obviamente está el caso de El Salvador, que ha disminuido puntaje este año. El caso del Ecuador también es otro caso importante. Y definitivamente el caso de Nicaragua, que es otro caso que también sigue preocupando. Y hablando de dictaduras como la de Managua en Nicaragua, a veces da la impresión que se vuelve parte del paisaje, la trágica realidad de pueblos como el cubano, nicaragüense y el venezolano, porque pareciera ser que los damos por perdidos, ¿no? Y entonces nos ponemos a ver lo que está sucediendo en otros países, en vez de seguir insistiendo hasta que los ciudadanos libres del mundo logremos derrotar, quitar del camino a esas terribles y sangrientas dictaduras en estos tres países en América Latina, que son una tragedia. Así es. Y claro, tenemos un análisis positivo también de lo que ha pasado en la región. Definitivamente nuestro tema es elecciones. ¿Cómo se utilizan las elecciones para cerrar el espacio cívico y el conflicto? Y bueno, en el caso de América Latina tenemos un caso muy importante que nos resalta esa esperanza, obviamente, que nos falta en otros lugares, que es el caso de Guatemala. En el caso de Guatemala, obviamente, tuvo sus elecciones y tuvieron varios intentos de no ejercer el derecho al voto de la ciudadanía, pero al final obviamente se dio y resaltamos específicamente este caso en el informe, al igual que otros obviamente en el mundo donde la sociedad civil, una coalición de defensores obviamente de derechos humanos, siguen peleando en muchos casos hasta poniendo sus vidas en juego por este inmenso valor que es obviamente ser libres, respetar los derechos humanos y tener valores democráticos. Gerardo, lo que sucede en algunas partes de Europa, en el mismo Estados Unidos, digamos el drama de algunos países asiáticos y el Medio Oriente, que son parte de este deterioro que ustedes miden en los valores de la democracia, libertad y derechos humanos, dirías que es una tendencia global que en el momento en el que está América Latina, que todavía estábamos intentando construir naciones civilizadas que ofrezcan oportunidades a sus ciudadanos, este mundo que vivimos va a ser más difícil, más lento y más cuesta arriba el que América Latina logre tomar un rumbo hacia el desarrollo y la prosperidad. Yo creo que sí, aunque el informe muestra que América Latina todavía es una de las regiones más libres, obviamente de los 35 países la mayoría son todavía libres, pero sabemos que eso es muy frágil, obviamente, que pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana. Es una tendencia mundial, es una tendencia global en todas las regiones y en particular quisiera resaltar nuevamente que el enfoque del informe es en estos procesos que generan esa legitimidad de gobernar que son las elecciones. Hay actores en el mundo, en todas partes, que están tratando de utilizar esos procesos y controlar todas las fases pre, durante y post electoral para quedarse en el poder, extenderse en el poder institucionalmente y también tratar de deslegitimar, obviamente, a la oposición. Claro. En los segundos que nos quedan, Gerardo, ¿cómo logra Freedom House tracción para después de hacer ese gran y admirable esfuerzo en desarrollar estos estudios, identificar los problemas en todos los países que ustedes pueden hacerlo en el mundo, lograr tracción para que se corrijan esos problemas que ustedes identifican? ¿Qué más habría que hacer para que se corrijan los problemas? Así es. Bueno, son procesos, obviamente, de mediano y largo plazo, pero nosotros hacemos mucha abogacía, nos reunimos con defensores de derechos humanos, hacemos alianzas con organizaciones como tu fundación. Definitivamente tratamos de generar datos que nos muestren que, a pesar de sus imperfecciones y a pesar de algunas cosas que no son inmediatas, la democracia y la libertad siguen siendo los mejores sistemas en el mundo. Y, claro, implica también generar una serie de recomendaciones que el informe tiene para distintos actores y trabajar globalmente con aliados que quieren defender, obviamente, esta, digamos, esta serie de valores que nos muestra que realmente en sociedades libres todos se benefician, no solamente algunos. Pues, Gerardo, qué bueno es para el mundo, para la libertad y la democracia, el que existe una institución como Freedom House, con gente y profesionales como tú a cargo y al mando de esas tremendas batallas. Gracias por tu tiempo y sigamos adelante a ustedes también. Gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. ¡Gracias!